Música En un lago podemos observar muchas plantas acuáticas, insectos y animales. Sin embargo, existen organismos que solo podemos observar con la ayuda de un microscopio. Y estos serán los protagonistas de este video. Aquí tenemos una muestra de agua colectada en el lago del jardín botánico. Para realizar la preparación utilizaremos portaobjetos y cubreobjetos. Música Con la ayuda de una pipeta colocamos una gota de la muestra en el portaobjetos. Música Luego tomamos el cubreobjeto y lo colocamos sobre la gota de agua. Música Música Y listo. Este es el microscopio que utilizaremos para observar los microorganismos. Música El microscopio compuesto consta de varios componentes, solo haré mención de algunos de ellos. Música Acá tenemos los objetivos, en este caso tenemos de 4x, 10x, 20x, 25x y 63x. Música Cada uno con diferentes especificaciones. Música Esta es la platina, en este modelo es giratoria y es donde colocaremos la preparación. Música Música Si pueden observar, aquí adentro está el condensador, el cual requiere aceite para poder trabajar. Música Música En una gota de agua dulce, como la que colectamos, encontraremos que existe un micromundo muy activo y fascinante, compuesto de una infinidad de organismos. Música Por lo anterior, solo comentaré algunos grupos que encontremos al revisar la muestra. Música Todos estos organismos presentan una gran diversidad de formas y modos de vida. Así tenemos por un lado a los organismos autótrofos que producen su propio alimento, como el caso de algas filamentosas, que en su interior se encuentra la clorofila, que le permite realizar la fotosíntesis. Música Y por otro lado, a los organismos heterótrofos, que no pueden hacer su propio alimento y que se alimentan de otros organismos. Música Por ejemplo, nematodos, gastróticos, rotíferos. Música Este pequeño animal es un ácaro de agua dulce, el cual pertenece a la clase arácnida. Música Los oligochaetos, que pertenecen a los anélidos, viven en la capa orgánica del fondo de los lagos. Son presa fácil para muchos otros organismos. Música Aquí tenemos un gastrótico. Si se mira con detenimiento, se puede apreciar que en su cabeza tiene unos cilios. Estos son órganos sensoriales. Música A este pequeño, seguramente la gran mayoría de ustedes lo conoce, es el famoso tardígrado. Música Música Llamado comúnmente, osito de agua. Música Como podemos observar, se desplaza con lentitud, por eso el término tardígrado, que significa de paso lento. Música Aquí podemos observar su cabeza, sus cuatro pares de patas. Presenta un cuerpo cilíndrico. Música El tardígrado se alimenta principalmente de bacterias, algas, rotíferos, nemátodos y otros invertebrados microscópicos. Música Son organismos que se caracterizan por soportar condiciones extremas. Música Tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones medioambientales en la que la mayoría de los seres vivos moriría. Música Los tardígrados entran a un estado de animación suspendida conocida como criptobiosis. Música Los protosuarios son un grupo de organismos heterogéneos que se caracterizan por estar formados por una sola célula. Música Algunos presentan organelos locomotores, llamados cilios, que son estructuras cilíndricas. Música A los protosuarios que los poseen se les conoce como ciliados. Música Por ejemplo, el paramecio. Música Música La primaria es un protosuario ciliado que tiene la capacidad de cambiar la forma de su cuerpo. Esta varía de ovoide a cilíndrica hasta una forma como de botella de cuello largo. Estos cambios morfológicos pueden darse muy rápido. Los movimientos del cuello en varias direcciones es para capturar alimento, principalmente pequeños ciliados, amibas y flagelos. El cuello tiene la capacidad de extenderse hasta ocho veces el tamaño de su cuerpo celular. A continuación lo podremos ver. Música Música Estentor es otro ciliado que se caracteriza por su forma cónica o de trompeta. Es muy contractil y algunas especies presentan coloración. Música Cuando se sienten amenazados, tienen la capacidad de cambiar de forma. Música Retrae su cuerpo y lo transforma en una estructura esférica. De esta manera se protege. Música Como pueden observar, la velocidad con la que se contrae es muy rápida. Música Los cilios presentes en su boca primitiva se mueven rítmicamente, lo que le ayuda a atrapar a su presa. Música Otro organelo locomotor presente en los protozoarios es el flagelo, que es mucho más grande que los cilios. Su tamaño varía entre 10 a 500 micras de longitud. Música Música Aquí podemos observar el movimiento del flagelo de un helenoide. Música En realidad cuenta con dos flagelos, pero solo uno es emergente. Música Otra característica es la presencia de cloroplastos, como se puede observar en estos individuos. Música También podemos observar una mancha ocular, que en realidad es un cromatóforo que contiene pigmentos fotosintéticos. Música Les agradezco mucho su atención, por mi parte sería todo. Música Gobierno de México Música 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 Música